atención este vídeo no busca ofender ni molestar a nadie simplemente está hecho con el fin de entretener muy buenas gente de youtube hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy vamos a analizar la canción titulada hagamos las paces esta canción le pertenece al youtuber juan de dios pantoja del cual ya hemos analizado otra canción debido a este vídeo muchas personas me han pedido que ponga al revés más canciones de este youtuber es por eso que el día de hoy vamos a analizar su más reciente lanzamiento que ya desde el principio quiero decirles que no encontré casi nada así que tal vez los subtítulos no tengan sentido o no tengan correlación entre sí pero bueno hacemos este vídeo con el único fin de entretener por lo cual eres libre de quedarte o irte si te gustan o no te gustan este tipo de vídeos una vez dicho esto empecemos asesine emilí viejo asesine emilí viejo asesine 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 deja tu respuesta aquí abajo en los comentarios si te gustó el vídeo no olvides darle un like y suscribirte al canal activa la campaña de notificaciones para que te avise cuando yo suba un nuevo vídeo ya que su vídeo cada semana te invito a que me sigas en mi instagram para mantenernos en contacto y bueno yo soy kenny cat y me despido hasta la próxima y